Y seguimos avanzando portugueses, aquí estamos. Plan Estadal de Recuperación y Construcción de Puentes en el eje Pimpinela-Pallara-Acarigua. Más de 14 puentes ya van a la fecha, entre nuevos y los que estamos recuperando. Solo en Revolución, solo con Nicolás, hoy 24 de julio, junto a todo nuestro equipo. Lo hacemos bien, lo hacemos juntos. El compromiso es contigo. ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva!